La MLS parece que se sigue robando a los jugadores de la Liga MX, y ahora será el jugador de solos, Paula Riola, que partirá rumbo al fútbol de Estados Unidos. El destino del seleccionado estadounidense será el DC United, quien pagará a Tijuana 3 millones de dólares por el jugador y le otorgará un sueldo de 1 MDD por temporada. Además de pagar al equipo de la Liga MX, el Galaxy también recibirá pago por el pase de Arriola, pues el mediocampista se formó en las inferiores del Club de Los Ángeles y estaría recibiendo 500.000 dólares por regresarlo, algo similar al pacto de caballeros en el fútbol mexicano. En sus cuatro años como jugador de solos, Arriola disputó 114 partidos con Tijuana y anotó 11 goles.